Bueno, es viral este video en las redes, en el que dos hombres ingresaron una nevera, así como lo oyen, una nevera Transmilenio. La funcionaria de recaudo de Bogotá recibió varias amenazas por bloquearles el paso. Pues Noticias RACN consultó el manual del usuario de Transmilenio y nos encontramos con esto. El punto uno se refiere al trato cordial a trabajadores del sistema. Y el punto cinco señala claramente no ingresar objetos grandes que obstaculicen el tránsito. El tamaño no puede exceder los 60 centímetros por ninguno de sus costados. Puntos que claramente violaron estas personas. ¿Que la realidad supera la ficción? Sorprendidos quedaron los funcionarios de recaudo Bogotá de la estación en la calle 22 con Caracas cuando vieron ingresar a Transmilenio dos hombres con una nevera que buscaban transportarla como cualquier elemento personal. Tratan de que nuestra funcionaria les dé paso por la barrera de discapacidad. Ella se niega. Después de una amenaza no le quedó más remedio a la funcionaria que hacerse a un lado. Ella es intimidada por uno de los usuarios que le manifiesta que las buenas o las malas van a hacer ingreso. En ese momento ella se hace a un costado y es uno de los usuarios el que mueve la banderola para que la nevera ingrese al sistema. Es un servicio que no es de mudanza. No entiendo por qué la gente hace eso. Estamos en la estación de Transmilenio de la calle 22 con avenida Caracas y esta es una de las puertas acondicionadas para ingresar las personas en condición de discapacidad. Sin embargo, los funcionarios nos cuentan que muchas de las personas pasan por acá y aprovechan estas puertas para colarse y otras tantas para situaciones curiosas como ingresar una nevera. Este es solo uno de los percances constantes que tienen los funcionarios de recaudo Bogotá. Hay ocasiones que sí nos alzan la mano y son agresivos verbalmente. Todos merecemos un respeto. En los primeros dos meses de este año, recaudo Bogotá reportó 33 agresiones a sus funcionarios.